Hola, ¿qué tal? Es viernes. Hoy toca nuestra concentración con el método Gravoboy y hoy te he querido traer una fórmula, la llaman la fórmula resuelve todo. Es una fórmula muy importante en el método Gravoboy porque nos ayuda a modificar las consecuencias que estamos viviendo en el presente de algo que ocurrió en el pasado. Vamos a ver cómo se trabaja con esta fórmula. Como siempre te digo, si te interesa saber sobre esto, aprender más desde el principio, desde las bases, puedes ir a nuestra página web cursosgravoboy.com, nuestra academia y ahí encontrarás cursos desde los más básicos hasta los más avanzados. Recuerda lo que siempre te digo, tienes que ser constante y perseverante para conseguir el resultado que quieres, es decir, no dejar de hacer las concentraciones cada día hasta que obtengas ese resultado. Mantener siempre la mente positiva y el foco mientras dura la concentración. Y si quieres más información, puedes escribirme al mail info arroba cursosgaboboy.com. Y ahora sí, vamos a la concentración con la fórmula. Lo que quiero que hagas durante lo que va a durar este pequeño vídeo, es que visualices, por ejemplo, imagínate que ahora tú tienes problemas económicos. Estos problemas económicos es un ejemplo, ¿vale? Puedes hacer así con cualquier otra cosa. Estos problemas económicos son la consecuencia de que hace cinco meses te echaron del trabajo. Entonces, lo que vas a querer corregir con esta fórmula es esa consecuencia de ahora tener problemas económicos porque en su momento te echaron del trabajo. Y lo mismo ocurre a nivel mundial. De hecho, esta fórmula se utiliza más a nivel global a nivel de macro salvación. Ahora mismo, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo de la economía, estamos sufriendo una crisis económica porque hace tres años hubo una crisis sanitaria. Entonces, vamos a corregir esta esta crisis económica que tenemos ahora a nivel global porque no va a afectar lo que pasó en el pasado a lo que estamos viviendo, a las consecuencias que al aquí y ahora, al presente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer? Tienes que enfocarte. No tienes que decir ni nombrar ni saber cómo se pronuncia la fórmula. Solo tienes que enfocarte en la fórmula durante los tres minutos que va durar la concentración y sentir que aquí y ahora no existen ninguna consecuencia del evento que tú consideras que es el creador de lo que te está ocurriendo ahora. Por ejemplo, que aquí y ahora tú estás bien económicamente porque aquello que pasó cuando te despidieron no influye para nada, no hay, no ha derivado en ninguna consecuencia en ti en este momento, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienes que hacer. Y si lo quieres hacer a nivel global, como te he dicho, pues aquí y ahora todos estamos a salvo de la crisis económica porque no existe ninguna consecuencia de aquello que ocurrió hace tres años, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá. Solo tienes que observar la fórmula, como te digo, y sentir que ya no existe esa consecuencia, esa esa crisis o lo que sea que esté ocurriendo en tu vida en este momento a consecuencia, según tú, de lo que ocurrió en el pasado. Vamos allá. ¡Gracias! 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 situación personal como si es a nivel global cada día o cada dos días y así bueno irás manteniendo si es si es para ti quieres hacerlo quieres tener obtener resultados rápidamente lo suyo es que lo hagas cada día sino simplemente cada dos o tres días para ayudar a la macro salvación también está bien es una buena opción nada gracias por acompañarme en esta concentración por favor ya sabes dale tú me gusta porque es la única manera que tengo de saber que no estoy aquí hablando sola que hay alguien al otro lado y que además le gusta lo que hago también puedes por supuesto dejarme en los comentarios que te ha parecido y si estás teniendo resultados con aquello que estás trabajando con las concentraciones eso me da también mucha alegría así que nada me despido hasta mañana deseándote un maravilloso día chao hasta mañana no Gracias.